La cantidad exacta es varia, depende de cuánto acción tiene, qué acuerdo encautado, siempre se llama el momento de acción, pues es muy difícil para que se pueda prevenir cuando tiene un suma fijo. Importante es que con el momento que tiene el fondo no está disponible, antes de que pueda hacer uso inmediato en el combatimiento de la criminalidad, mientras que esa es la esencia y la importancia de la ley. Voy a recibir la placa aquí, pero es el trabajo de Aljamín Medellín, desde la caja general de gobierno y de otra banda también. Voy a estar en el momento en que voy a tener un presupuesto, y que presupuesto aquí voy a tratar, pero ahora voy a recibir la placa que parte de él voy a utilizar para justicia. Pues ahí no estábate la intención de afrontar aquí, no estábate la intención por la cual él viene en el año 2002, y ahí está un decambio que nos atendió con él ayer en el Parlamento. Me quedo aquí durante un rato de la presencia del mandatario de justicia del Parlamento ayer, pero la verdad me acabo de promover dos segmentos de elaboración. La esencia del cambio de ley aquí con nuestra acción va a acuerdos, pero la verdad es que el señorato ha hecho con nuestra vista, que la única preocupación con nuestra queda con él está con el agua que, a pesar de que el fondo es disponible para el combatimiento de la criminalidad, está con la justicia de la demanda de una gente con dos ocasiones. Recientemente, pues en dezembro de 2005, plus en anuario de 2006, nos faccian a la que sabonclar. Nosotros no tenemos confianza en esa persona más para estar en el mandatario de la planta, pierde la tierra y así tenemos aquí tres soluciones y atención para el dolor que la comunidad está sufriendo en el momento aquí, por el motivo de la criminalidad que está reinando, por ejemplo, es el high season que está reinando aquí en nuestra isla. Es un aspecto que nos acercó a nuestra preocupación arriba de él y nos queda para arriba de él, porque recientemente también 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 había una media que hacía una entrevista con su persona y mira en su declaración que está con concluyente para esta situación aquí en Aruba y está de lamentar que, por ejemplo, está hasta así un grupo, de manera tal vez en holandés, arriba del primer ministro, para que algo suceda a nivel de justicia, pero está teniendo la cabeza con gente que ya no solamente no es fracción, pero a gente puede luego cuestionar su desempeño como mandatario de justicia.